Hace un instante terminamos la reunión con los gremios docentes, de la cual participaron tanto los del sector público como los del sector privado. Comprometimos la representación de la provincia, me refiero, a estudiar alternativas para ir saliendo del conflicto, cuando me refiero a alternativas, me refiero centralmente a alternativas a la propuesta salarial que formulamos originalmente. Y convenimos un cuarto intermedio y mantener un intercambio en las próximas horas, de manera tal de ir viendo qué avances se logran y plantear una nueva reunión. Estoy de alguna manera interpretando lo que uno percibe. Hoy quedó más explícito con las peticiones o con las consideraciones que hicieron cada uno de los gremios, que estamos ubicándonos en cuanto a aspiración en torno a lo que fue la propuesta nacional, contemplando aún el 5% adicional que Nación lo había imputado a la paritaria del año pasado. De allí, cuando colegas suyos me hacían la pregunta, yo hablaba de un porcentaje que no es otro que el que está surgiendo de la paritaria nacional. No estoy inventando nada nuevo, digamos. La posibilidad que estamos manejando es de ir buscándole alternativas, de ir mejorando en el marco de la razonabilidad y de la racionalidad que tiene que tener una propuesta cuando hablamos de recursos públicos, digamos, porque en definitiva la provincia administra recursos ajenos. Y esa racionalidad, digamos, al modo de ver del gobierno de la provincia parte de una situación que creemos que debe ameritarse y que es que la propuesta que formuló la provincia de Santa Fe es una buena propuesta, estamos dispuestos a seguir trabajándola, a seguir viendo alternativas de mejora a la propuesta, pero es una buena propuesta.